Mañana llega la ciudad de Rosario, un éxito de Buenos Aires, pero mañana va a estar aquí Gardel, el musical. Es más, en el teatro donde va a estar, que es el Broadway, que antes se llamaba La Bolsa, cantó Gardel en algún momento. Y yo quiero decirles algo, en este momento la voy a cholulear y aunque robe minutos. Para mí hacer una nota con este tipo es hacer una nota con el que todos los sábados comíamos pollo asado en mi casa, una nota, arroz con menudo, es hacer una nota con mis viejos, con la familia, porque esto es Guillermito Fernández. Hola. Por eso ya le digo Guillermito. Gracias. Gracias. Es como hacer una nota con un amigo, con el tío que hacía mucho que no veía. Y fíjate que yo a Rosario vengo desde el año 70. Yo cantaba en la Cueva del Tango, en Rosario, en la Belgrano 202. Y al lado yo me iba a tomar mate con Rita la Salvaje. Mirá. Que era como si fuera mi abuela, me adoraba. Mirá que había gente, yo iba con Rita también. No, que Rita era una genia. Un pibe, iba con Rita. Una genia, una genia. Yo amaba a Rita. Él tenía 13, 14 años y la amaba. Me parecía increíble. Y ahí en la Cueva del Tango canté con el polaco Goyeneche, con Floreal Ruiz, con todos. Con Alberto Morán. Ahora, para esa edad, cantar con esos grosos era un bendecido. Era un bendecido, sí. Y yo sabía, yo sabía quiénes eran. ¿Tienes una noción de quiénes eran? Totalmente, totalmente. Fíjate que yo allá en Buenos Aires, yo tenía 8, 9 años y ya cantaba en una cantinita de Álvaro Jonte y Juan B. Justo en Floresta. Con, se llamaba el rincón de los artistas, estaba Maurel, Polaco, Floreal, Morán. Estaban todos, todos. ¿Y cómo te le animaste a Gardel? Porque yo siempre fui. Pero digo, que yo recuerdo, que no hay musical eso que tenga que ver con Gardel. No, no hay. Y meterte con Gardel. Es difícil, es difícil. Bueno, me metí porque soy muy gardeliano, porque con Luis Longhi nos leímos toda la bibliografía de Gardel que hay, nos pusimos a escribir historias, cosas que nos parecían teatrales y así poco a poco lo armamos. Lo armamos entre Fede Misraji, Luis Longhi y yo y se armó un espectáculo muy lindo porque a veces mostramos ese lado de Gardel que la gente a veces no conoce, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sabe que Gardel en el año 18 recibió un balazo y él vivió con la bala alojada en el pulmón durante toda su vida. Ah, qué loco. ¿Y por qué Gardel entras? Por el Gardel del final, por el Gardel de las películas. Yo veía sus películas, me volvía loco y Gardel me metió en el tango. Los primeros tangos que yo empecé a cantar fueron los de Gardel, ¿no? Y recién después agarré el tango. Pero yo tenía cinco años cuando empecé a cantar. Yo cuando era chiquito... ¿Cuántos años tenés? Yo voy a cumplir 60 el año que viene. Ahora, en enero. ¿Tú estás en Escabeche o en Formol? No, no, no. No, mentira, mentira. Pero escucha, y es tuyo también. O sea, todo está aquí. Es genético esto. Acá tengo un pedacito. No, bueno, todo. Hay Guillermo, el día que se haga televisión de espalda, yo estoy muerto. Claro, por suerte es de frente. Y agarrás el Gardel, es el de las pelis. Agarro el de las pelis. Cuando yo tenía cinco años, te juro por Dios, yo soñaba que estaba en el accidente y lo salvaba. ¿De verdad? Qué loco. Sí, muy loco, muy loco. Sí, sí, mirá cómo se había metido Gardel en vos. Sí, 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 lo amaba. Mi viejo era un gardeliano más, no era un enfermo, así. Pero un gardeliano como cualquier otro. Pero a mí me entró por un lado especial que yo no sé por qué. Me contabas cuando estábamos fuera del aire esto, que te preocupaba, bueno, cómo voy a ser de Gardel. Pero lo que el director te decía es, no, esto no es una imitación a Gardel. No, no, no. El director, que es un director joven, es un ópera primista que empezó a trabajar con nosotros y hoy está dirigiendo óperas en el Colón. Mirá vos. Y Ignacio González Cano me dijo, no, no, no. Yo quiero que vos subas al escenario, la gente vea a Guillermo Fernández y a los dos minutos vea a Gardel. O sea, tiene que ver con vos, con tu impronta, con tu actuación. Pero nada de maquillaje raro. Ahora, con la carga te puso también. Y qué sé yo, me gusta mucho más trabajar desde lo interno que desde lo externo. La máscara a mí no me gusta. La barba se va mañana, chicos. No se preocupen. Se va. Cuando te veían los premios Hugo los otros días, digo, tiene barba, viene el viernes a Rosario. ¿Cómo lo maneja? No, me la saco mañana, mañana. ¿Era un tipo polémico Gardel cuando vivía o es un tipo polémico ahora? Mirá, yo estuve ahora en Puerto Rico haciéndole un homenaje a Gardel y me encontré con un tipo de 93 años que hizo una bibliografía acerca de los últimos dos años de Gardel y habló con 137 personas que estuvieron con Gardel allá por el año 38 o 39 en Nueva York. Me dice, de las 137, ni una persona me habló mal de Gardel. Mirá que lo... Ninguno. ¿Y sabés con quién estuvo? Estuvo, le hizo un reportaje a las rubias de New York. Sí. A esas rubias que aparecían en la película. Porque además hay que aclarar algo mucho, tal vez los más pies no lo saben con esto de el último clip de Despacito, el último clip del otro. Gardel creo que habrá sido el primer tipo que hizo videoclip. En el año 29. En el año 29 hacer un videoclip, el del barco. Era rarísimo, rarísimo. Claro. Sí, sí, era rarísimo. Mirá, nosotros somos Tito Luciardo y Carlos Gardel en el barco. En el barco. ¿Qué hacemos? Si tuvieras que elegir un tema... Bueno, a mí me gustan todos, pero yo creo que el tema que yo elijo es volver. ¿Por qué volver? Porque volver para mí es como un himno. Bueno, tiene que ver con todos nosotros, con los argentinos. Porque tiene que ver con la historia perdida de nuestros abuelos, la tierra que no está. Y nosotros que argentinamente somos tan exportadores de gente, también cuando están afuera los argentinos escuchan volver y se mueren. Se lo pregunto a mis compañeros, a los conductores. Si ustedes me dan el ok, nos vamos con Gardel. ¿Nos vamos con Volver? Nos vamos con Volver. Dale. Mañana en el Broadway, perdón. Mañana Gardel, el musical en el Teatro Broadway. Con un gran elenco, ¿eh? Un gran elenco. Yo adivino el parpadeo de las luces, que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelves al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Con la frente marchita, las nieves del tiempo plateado, mi cien. Sentir. Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es femenina mirada. Errante en la sombra te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez Gracias